Hola, buenas tardes a todos los practicantes del taekwondo argentino. Hoy estamos en una nueva etapa, en un nuevo año 2017, con muchas expectativas al desarrollo del entrenamiento para nuestros competidores. Ya estamos formando a nuestras selecciones, con miras al próximo campeonato del mundo, Irlanda 2017. Tenemos una planificación desarrollada para poder llegar lo mejor posible con nuestros equipos, tanto en forma como en combate. Mi cargo es entrenador de combate. Creo que estamos contando con los mejores exponentes del país para poder llevar adelante un gran sueño al cual está acostumbrado nuestro país, que es estar entre los primeros lugares del taekwondo mundial. Estamos cargados de energía, tenemos muchas ganas de trabajar, y por lo que vimos en los competidores que se han presentado a lo largo de las convocatorias, tanto del año pasado como de este año, vemos que tienen lo necesario para poder emprender este trabajo que nosotros queremos desarrollar con ellos. Estamos muy prontos al selectivo, que va a ser en el mes de marzo, así que vamos a poder ver un poquitito de todo el trabajo que venimos realizando en el mes de febrero y poder verlos como ellos se desarrollan en forma individual, tanto en forma como en combate, para poder ir fortaleciendo nuestro equipo y a nuestra gente para poder dar lo mejor en el próximo campeonato del mundo. Bueno, los dejo con mi compañera Romina Quintana. Bueno, no mucho más para acotar a lo que dijo Martín, en realidad de reforzar un poquito más esto del trabajo que se viene haciendo hasta ahora de manera profesional y responsable, tratando de buscar los mejores exponentes para lo que es el campeonato del mundo de Irlanda. Vemos realmente muchas ganas de las personas, de los chicos que se presentan a participar en los entrenamientos para buscar ese lugar que los lleve a poder representarnos como país. Y bueno, la verdad es que empezamos nuevamente a trabajar con ese objetivo. Creemos que la materia prima está, sabemos que tenemos muy buenos exponentes y bueno, el trabajo va a dar su fruto seguramente. Lo dejo acá con el maestro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Méndez. No mucho más de acotar que lo que dijo Romina y Martín, sino que lo que recato en esta época de vacaciones, toda la concurrencia que tuvimos hoy, 4 de febrero, es poco habitual. Eso demuestra un poco la gana que tienen nuestros competidores en querer formar un equipo que pueda llegar a brindar todo lo que están brindando ahora en su culminante destino, que es el Irlanda 2017. Bueno, quería acotar también que dentro de este cuerpo técnico se encuentra el entrenador físico Martín Sánchez, que va a empezar a desarrollar su tarea a partir del 11 de febrero, apuntado a la planificación física también. Y hoy nos están presentes también nuestro cuerpo médico, que son Luis Ortiz y José Luis González, que ellos están apuntando a que todos nuestros competidores estén al día, ya sea con aptos médicos o con cualquier inconveniente que vaya ocurriendo en los entrenamientos, ellos están para responder. También quería agradecer al psicólogo deportivo, que va a estar con nosotros trabajando a partir de marzo. Y bueno, siempre agradecer a los coaches, al maestro Sergio Esponda, al maestro Luis Badea, a nuestro compañero Gustavo Minio, que es parte de los colaboradores, y al maestro Seniors, Jorge Condomi, que es el encargado de la rotura. Tenemos un equipo cargado de profesionales y con muchas ganas de dar lo mejor de nosotros. Así que para todo el taekwondo argentino, les queremos decir que estamos muy contentos y agradecidos por el apoyo de todos los maestros que han compartido a sus alumnos. Y bueno, vamos por el oro. Gracias.